¡Aleluya! ¡Mierda! ¡Jesús! ...todo para mí eres tú quien me hace vivir ¿Cómo podré vivir sin ti? Si mi sostén tú has sido tú no has sido el motivo de mi existir ¡Ve! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 No usa batería No usa batería para recibirlo con alegría Rebeca A la felicidad Nuestra homenajeita El homenaje A la felicidad Una de sus amiguitas En esta noche La mamita Rebeca El formador también La corona de la vida Rebeca Esta celebración En estos momentos Su mamá Pone la corona No tengo en ellos Contentamiento Pero oramos Para que Dios bendiga a Rebeca Esta etapa, aleluya Señor Que a la juventud Que tú le bendigas Le guardes, le prospere Que continúes impartiendo salud No 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 Piñero, 12 de noviembre del 1911, Lisboa, Conérico. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga a todos. Principalmente de Puerto Rico y otros países con grandes deseos de trabajar en la línea del Señor y esparcir la semilla del Evangelio. Así es que nace en el corazón de una pareja de misioneros puertorriqueños, los hermanos Luciano Cotto y Esposa, pertenecientes a la iglesia Peña de Oreb de Brooklyn, New York, abrir una nueva obra en Bridgeport después de una visita a la casa del hermano Víctor Castro. Y cuando siento que estoy conmigo, no es mi dolor, es mi inseguridad. La bendición ni esta ganó una bendición mucho mayor. Miren, la gente comenzó a pasar. Un hermano trajo las llaves de su... Levanta, levanta tu viaje y agárbale. Levanta tu viaje y agárbale. Levanta tu viaje y agárbale. Oh, arriba... Rafa, 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 rafa,けど 5 recovery. Más, más, más. ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 vida que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas no desmayes porque Jehová tu Dios mi Dios estará contigo por loquiera que vaya porque Él siempre le sustentará con la diestra de su justicia Amén que no te falten tu gracia y tu vida y de adelante con Cristo tu sigas y le pido a Dios que te dé que vivir que en este mundo muchos años y más y que la haces siempre muy feliz que no te falten tu dicha y la paz que no te falten tu dicha y la paz con esta manita ¡Vamos! Si estás poniendo un ánimo de vida eres de amor que Dios te bendiga que no te falten tu gracia y tu vida y que adelante con Cristo tu sigas que te manden